Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, más de amo, y Rosalía, Rosalía, no me quieren Me ha dado cuenta de que he estado enamorado y el amor que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Un capitán de corbetta, que ha llegado mi hermano A ver tu cara flamenca, ven conmigo cariá Ay cariá, cariá la saluqueña, ay que pena cariá Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Para dos cuentas de que he estado enamorado, llegamos que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Ana María, Ana María, Madea, Rosalía, Rosalía, no me quiere Para dos cuentas de que he estado enamorado, llegamos que me ha jurado, mi corazón no lo tiene Mira que dicen y dicen, mira que la tarda que ya, mira que se fue y no vino, de su casa la lamea Y así, gritando y gritando, así empezó mi ceguera, así empezó mi ceguera